Gracias por seguir en Sintonía de Avia Yala Reporta y vamos a hablar en la siguiente entrevista acerca de un hecho que es muy importante porque va a revalorizar parte de lo que es el patrimonio natural de Bolivia y del Perú. Estamos hablando del lago Titicaca, se va a dar una vuelta alrededor del lago Titicaca, esto para revalorizar y ver la potencialidad de este lago. Para hablar de este tema está junto a nosotros Sergio Araníbar, quien es coordinador de mercados internacionales de la vuelta al lago Titicaca. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, un gusto estar acá. Sí, en realidad yo les he venido a hablar acá de esta caravana que va a ser alrededor del lago Titicaca. En realidad esta es la versión número 25, la vigésimo quinta versión que está organizando el Automóvil Club Boliviano, pero nosotros como Ministerio de Culturas y Turismo estamos haciendo el apoyo para que el evento salga bien, para poder dar cobertura y sobre todo para difundir todo lo que es el tema turístico y concientizar a la gente también sobre la importancia de la conservación de todos los ecosistemas, de toda la cultura que circunde el lago Titicaca. Sergio, ¿por qué se vuelve tan importante esta caravana alrededor del lago Titicaca para justamente trabajar en lo que es la preservación? ¿Por qué es importante? Ya, inicialmente la caravana, un poco para comentarte la historia, ha sido concebida como un proyecto para concientizar a las autoridades en mejorar la carretera que circundaba el lago Titicaca. Titicaca hace varios años no era la carretera asfaltada, era solamente ripio tanto en el lado peruano como boliviano, pero a lo largo de los años entonces se ha logrado ese objetivo de concientización a las autoridades y bueno, ya ahora el 90% de la carretera ya es asfaltada, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo inicial. Ahora, como ya se ha logrado ese objetivo, entonces la caravana, que no es una carrera, no es un rally, digamos, es simplemente un recorrido alrededor de toda la ruta del lago, busca concientizar y esto es importante porque, bueno, el tema de la contaminación, por ejemplo, en el lago Titicaca es un tema muy delicado, pero además el lago cuenta con diversidad de atractivos turísticos, de atractivos culturales, de historia, de cultura viva, en las distintas comunidades, en los distintos municipios que están alrededor, tanto en Perú como en Bolivia. Entonces, nosotros como Ministerio de Culturas y Turismo queremos que la gente conozca más, ¿no? Concientizar de que el lago no es solamente Copacabana y que es el único lugar... O el estrecho de Tiquina. El estrecho de Tiquina, ¿verdad? Entonces, hay mucho más que ofrece el lago, ¿no? Entonces, nuestra idea es apoyar en este evento que en realidad lo organiza el Automóvil Club Boliviano, pero nosotros damos el apoyo de difusión y sobre todo la parte de promoción del turismo alrededor del lago. Además del Automóvil Club Boliviano y el Ministerio de Culturas y Turismo, ¿hay otras instituciones u organizaciones que también forman parte de esta caravana? Por el momento, las dos instituciones que estamos gestionando toda la caravana somos el Automóvil Club y el Ministerio de Culturas. Ahora, es un evento abierto, ¿no? O sea, como te digo, no es una competencia. Ya se han inscrito varias personas en coordinación con el Automóvil Club con sus respectivos vehículos, porque va a ser una caravana al momento de alrededor de 30 vehículos que van a ir en línea por todo este recorrido del lago, ¿no? Entonces, nosotros hemos invitado a la población y en anteriores oportunidades, no es que hagan todo el recorrido necesariamente con toda la caravana, ¿no? Pero pueden acompañarnos en distintos trechos del recorrido, sobre todo en el lado boliviano, para poder hacer la visita, para poder contemplar los atractivos que están cerca del lago. ¿Se tiene establecido el tiempo de cuánto se tarda en circundar al lago Titicaca? Bueno, el evento dura cuatro días en total, ¿no? El primer día es más que toda la recepción de los vehículos de la delegación que está viniendo de Perú para acompañar la partida, que la partida oficial empieza en La Paz, ¿no? Entonces, todo el día jueves va a hacer esta bienvenida a la delegación de Perú y el día viernes inicia la caravana, parte desde el Automóvil Club Boliviano muy temprano a las 7 de la mañana, va a hacer un recorrido por toda esta carretera que pasa por el lago hasta Puerto Acosta, ahí se va a hacer una recepción, el municipio nos está apoyando mucho, se va a hacer una bienvenida a la delegación, va a estar nuestra ministra, la licenciada Vilma Lanoca, entonces va a haber unas palabras de ocasión, presentación de danza, es una tapi y luego la caravana continúa ya cruzando la frontera hacia el Perú. Al día siguiente, que es sábado, va a ser todo el circuito que es Perú y va a llegar hasta Puno, donde van a haber algunos actos igual de recepción, de bienvenida y concluye el día domingo. La caravana ingresa nuevamente por Desaguadero y pasa por Guaqui, Tijuana, hasta Laja, donde ahí se hace un acto de recepción, de bienvenida final, por la conclusión del evento. Bueno, pero como bien decías, una persona de repente, si no puede estar los cuatro días, puede participar de una de las partes de la caravana, de una de las partes de los trechos. Claro, simplemente es... Bueno, ayer ha habido una reunión de coordinación con el Automóvil Club Boliviano en la noche, pero todavía si alguien estuviera interesado, tiene que coordinar directamente con ellos y decir, queremos participar, pero solamente en un trecho, ¿no? Por ejemplo, en el trecho de ir hasta Puerto Acosta, por ejemplo, ¿no? Porque ya el cruzar del lado hacia Perú, entonces tal vez es un poco más complicado, ¿no? Pero incluso si la gente no pudiera unirse como tal a la caravana, o sea, pueden seguirnos en la cobertura que nosotros vamos a dar a través de nuestras redes sociales para que luego puedan ver, o sea, qué atractivos hay cerca del lago, por qué lugares hemos pasado, por qué municipios, y luego la gente se puede animar cualquier otro día, ¿no? Porque la idea es mostrar que el lago no es solamente, como decía Copacabana, el Estrecho de Tiquina, o lo que tradicionalmente se oferta, sino que hay mucha otra, hay más variedad de oferta cultural turística alrededor. Y justamente parte de la oferta turística es el turismo comunitario que se ha impulsado de mucho y que tiene mucha fuerza en ciertas comunidades, sobre todo circundantes al lago. Sí, efectivamente. Bueno, hay emprendimientos de turismo comunitario que ya están más consolidados, otros que están tratando de salir adelante, ¿no? Hay variedad de oferta de este tipo de alternativas comunitarias, ¿no? También estamos, bueno, gestionando, que va a estar acá ya un tiempo, el Museo Subacuático, por ejemplo, que va a ser igual en el lago Titicaca. Entonces, la oferta es amplia. A nivel gastronómico también, el tema de la trucha, de los distintos peces que hay en el lago, no solamente lo puedes degustar en Copacabana o en los lugares tradicionales, ¿no? Entonces, hay variedad de cosas que se pueden hacer cerca al lago. Hay ruinas, no es solamente Tihuanaco, por ejemplo, o aquí que están cerca. Hay otros lugares también con cultura, con arqueología, con festividades, con distintas manifestaciones culturales, en las cuales, bueno, nosotros vamos a tratar de mostrar todas estas a través de la cobertura que vamos a dar. Nos decías que van a ustedes transmitir en directo el recorrido de la caravana. ¿Cómo la gente, cómo podemos acceder a ver justamente esta transmisión, a ver los entretelones de lo que va a ser esta caravana alrededor del lago? Sí, en realidad hay que hacer el seguimiento a través de las redes sociales, tanto del Ministerio como del Automóvil Club Boliviano, porque ahí se va a estar subiendo algunos videos, fotografías, de todo lo que es el recorrido, ¿no? Las paradas que se han hecho, todos los actos de bienvenida que vamos a tener en Puerto Acosta, en Puno, luego en Laja. Entonces, las redes sociales ahora es la forma más fácil de que nos puedan seguir y que también los invitamos a que puedan compartir nuestras imágenes, porque a veces uno compartiendo alguna foto, algún video, entonces incentiva a alguien más a que pueda viajar en alguna otra oportunidad. Como digo, no es necesariamente la caravana, ¿no? Bueno, de hecho, el equipo de redes sociales de Aviala Televisión va a estar compartiendo. Perfecto. Como generalmente lo hacemos, vamos compartiendo siempre la información que se va gestando, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Para terminar, Sergio, la invitación, entonces, ¿la gente todavía que tiene un vehículo puede inscribirse, puede formar parte de esta caravana? Sí, como digo, en realidad la invitación está hecha para que puedan coordinar directamente con el Automóvil Club Boliviano para que puedan participar, porque hay que organizar la caravana, se les va a asignar un número, se les va a dar todas las especificaciones, los tiempos en los que hay que llegar, todo, si bien va a ser un recorrido así como en filita, pero igual hay algunas normas que se les tiene que indicar, sobre todo el tema del orden, los números y toda la organización. Y si no, entonces, igual pueden, como digo, seguirnos en nuestras redes sociales, todo el material que vamos a compartir de todo el recorrido, para que en un futuro puedan animarse a visitar todos esos lugares por los que vamos a pasar, que están cerca del lago. Bien, entonces, la caravana parte el jueves desde la Ciudad de La Paz, ¿a qué hora? El jueves está llegando la delegación de Perú, el día viernes es cuando parten, el viernes desde el Automóvil Club Boliviano a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, no vamos a poder ir nosotros, pero bueno, irá algún equipo para justamente mostrar las imágenes y captar toda esa belleza y esa majestuosidad del lago Titicaca. Muchas gracias, Sergio. No, pues un gusto estar acá y nuevamente reitero la invitación para que nos puedan seguir en las redes sociales y que se animen, si no es en esta oportunidad, en otra, a conocer todas las maravillas que están cerca del lago. Sí, si no es en la caravana, agarrar el auto, irse con la familia y que los hijos puedan conocer, de repente, ¿no? Toda la oferta. Y intentar, bien decías, no solamente es Copacabana, sino también ir a las poblaciones alrededor más chiquititas, donde el turismo comunitario es la fuente de ingreso principal de muchas familias y de muchas comunidades. Es bien importante porque además es una manera diferente de ver el turismo. Exacto, exacto. Hay variedad de ofertas. Como digo, aunque se pueden ir desde ir a comer una trucha, por ejemplo, cerca de alguna de las comunidades del lago, ir a hacer turismo comunitario, ir a ver las ruinas que tienen estos distintos lugares. Entonces, la oferta es amplia y es lo que nosotros, como ministerio, vamos a tratar de difundir. Muchas gracias, Sergio. Mucho éxito. Gracias. Estaremos atentos entonces. Sí, no, perfecto. Las redes sociales, para que la gente pueda buscar, ¿con qué nombre están? Ministerio de Culturas y Turismo. Eso en el Facebook. En el Facebook, exacto. Y en el Instagram también tenemos. Instagram también, arroba. Sí, sí. Bueno, en el ministerio les va a salir. No estoy familiarizado con el Instagram, no sé qué me cuesta. Sí, no, no, no hay problema. Y en la del Automóvil Club Boliviano también, que está igual con ese nombre. Bien, en el Facebook. Y ahí van a estar cargando todo el material de justamente lo que va a ocurrir en esta vigésimo quinta versión. Exacto. Muy bien. Ministerio de Culturas y Turismo, lo buscan en el Facebook. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Araníbar estuvo con nosotros, hablando acerca del excoordinador de mercados internacionales, Vuelta al Lago Titicaca, hablando acerca de cómo el Ministerio de Culturas y Turismo viene apoyando a esta iniciativa del Automóvil Club Boliviano, que hace 25 años viene realizando esta caravana, alrededor del Lago Titicaca. Son tanto vehículos del Perú como de Bolivia que van a participar durante tres días, desde el viernes hasta el domingo, y van a recorrer alrededor del Lago Titicaca en los dos países, todos los diferentes lugares, para revalorizar y recuperar nuestro patrimonio natural como es el Lago Titicaca. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!